Un cante por las arenas, una guitarra, un tambor Una guitarra, un tambor, un cante por las arenas Una guitarra, un tambor, y un cante por las arenas Una guitarra, un tambor Y un montón de gente buena, buena, buena Que te dan el corazón Y un cante por las arenas, una guitarra, un tambor Y esto se siente, se siente con los cinco sentidos Con los cinco sentidos Y esto se llama, se llama Rocío Un sendero entre los pinos, mi camino y mi hermandad Mi camino y mi hermandad Y un sendero entre los pinos, mi camino y mi hermandad Rociero y peregrino, peregrino En mi forma de rezar Y un sendero entre los pinos, mi camino y mi hermandad Y esto se siente, se siente con los cinco sentidos Con los cinco sentidos Y esto se llama, se llama Rocío Un sendero entre los pinos, mi camino y mi hermandad Que me cantao que sale del corazón Para mi blanca paloma, paloma Y un bandongo bien cantao que sale del corazón Y un bandongo bien cantao que sale del corazón Y un bandongo bien cantao que sale del corazón Y esto se siente, se siente con los cinco sentidos Con los cinco sentidos Y esto se llama, se llama profío Llanto por las arenas, cuando tengo que volver Cuando tengo que volver Un llanto por las arenas, cuando tengo que volver Y un llanto por las arenas, cuando tengo que volver Rocío del amor mío, mi Dios mío Rocío de mi querer Y un llanto por las arenas, cuando tengo que volver Y esto se siente, se siente Con los cinco sentidos, con los cinco sentidos Y esto se llama, se llama profío Ito se llama profío del amor mío, mi Dios mío Ofiando el amor mío, mi Dios mío Y esto se siente, se siente Con los cinco sentidos, con los cinco sentidos Y esto se siente, se siente